¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comienza CN Magazine Blondie con la gran Debbie Carrey. Suena de fondo, claro, porque hoy queremos celebrar a un lugar epicentro de la movida Ander y alternativa de nuestra capital. Cumple 25 años y hay varios mitos que precisamente hablan de este lugar. Uno de ellos, por ejemplo, era que durante un tiempo el propio Gustavo Cerati rondaba este lugar para conocer más de la movida electrónica. También para muchos son conocidos los flyers, que son un verdadero objeto de culto. Habían algunos que estaban atentos a ver qué se sacaba cada semana. Pero desde sus primeros años, además, también fue un espacio de expresión y de respuesta, sobre todo para la diversidad sexual. Un templo de la bohemia en que cada uno, además, elegía quién quiere ser. De esta forma, comenzamos CNN Magazine. Bueno, se liberaron las nuevas entradas para el show de Royal Water. En su cuarta visita, además, que hace a nuestro país. El genio creativo de Pink Floyd regresa con su gira Ask Them, donde presenta las mejores canciones de los intérpretes de Wish You Were Here, junto a canciones de su reciente álbum, que es Is This the Life We Really Want. La producción a cargo de este show habilitó nuevas localidades disponibles para el sector biplatín. Tiene un costo social de los doscientos cincuenta y tres mil pesos. La tónica un poco de lo que ha pasado con estos grandes espectáculos. A ciento ochenta y cuatro mil, y hay también otro que va en los ciento treinta y ocho mil, ahí hablamos de los silver. Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket, y obviamente hay algunos precios más accesibles para poder ver nuevamente a Royal Water en nuestro país. Damos un giro pensando en sobre todo los que están de vacaciones por estos días, Winnie the Pooh y Tyler. Regresan a la pantalla grande, ya le habíamos contado, junto a Christopher Robin como adulto. Esta es una nueva producción de Disney, va a reunir a dos viejos amigos de Cuba en medio de un mundo de posguerra también. Ahora los animales de peluche se dieron cuenta que su amigo humano ha crecido y por eso perdió el rumbo, así que decían ayudarlo a recordar a ese niño cariñoso y alegre que era. Esta película fue dirigida por Mark Foster y protagonizada por el actor escocés Ewan McGregor. Va a llegar a la cartelera nacional pronto, el 2 de agosto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tom Jones tuvo que cancelar dos de sus conciertos en el Reino Unido, esto por una infección bacteriana. A través de Twitter emitieron un comunicado para anunciar esta noticia. Desafortunadamente el señor Tom no está bien y los médicos le han aconsejado que no actúe. Más tarde el intérprete de Sex Bomb se dijo un poco a los asistentes que no pudieron verlo. Aunque no hay esos simas detalles sobre la enfermedad que padece el artista, se espera que vuelva pronto a los escenarios en menos de un mes. Una de las páginas oficiales del músico se informó que las entradas van a seguir siendo válidas para sus próximas presentaciones. Y muy la ferte participó en el MTV Unplugged de los auténticos decadentes. La banda argentina publicó el primer adelante de su próximo disco que fue grabado en mayo. Vamos a escuchar y ver parte de lo que fue la presentación de un buen acento. Hoer, hoer, hoer. Canto. Cansado de buscar Querido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión Y en eso aparejiste Todo cambió Me estoy acercando Con tu madre canción Y viendo cada vez Tu resuercito en mi interior Y grándome de miedo Si te digo más de la fe Para intentar de nuevo Volver a ser Me entregué y no me arrepiento Nunca tuve así de todo Esta canción se llama Amor Es del álbum Hoy Tras Noche Esto fue publicado el año 2000 La intérprete de Amarrame No es eso sí La única chilena Que participó en este nuevo disco De los trasandinos También grabaron una canción 7 Y el mexicano Rubén Albarrán Intérprete de Caseta Cuba Entre otros artistas latinoamericanos Los auténticos decadentes MTV and Plug Va a ser transmitido en América Latina Y Estados Unidos Por MTV Durante el mes de octubre Además también van a realizar una gira Para promocionar este nuevo material Que comienza en febrero Van a estar en México Estados Unidos Obviamente también en Latinoamérica España Y todo esto finaliza Con una gran fiesta En Argentina Yo la conocí siendo jurado de Viña Hace dos años Ella la tocó con nosotros En esa edición de festival Y bueno Y creamos que íbamos a hacer algo juntos Y bueno Salió la posibilidad de hacer MTV and Plug La primera invitada Que se nos ocurrió Fue ella La canción que elegimos Una canción muy romántica Muy linda Que sabemos que era para la voz de ella Y va a quedar muy bien Se va a editar en toda Latinoamérica Se va a editar en España también Así como tenemos muchas esperanzas De que esta canción Ande bien El Festival Internacional Destina de la Serena Entregó los títulos seleccionados Para esta competencia 2018 Este año Postularon 352 obras Lo que significó 170 títulos Más que el año pasado Son 5 las categorías Que están en competencia Cortometraje Ficción regional Largometraje Documental nacional Y documental regional Largometraje Y ficción como yo les decía Es muy importante Poder asistir a festivales Por ejemplo A nivel Latinoamérica No es lo mismo Que tú puedas asistir A una sala cinematográfica Donde tus espacios Bueno Van a estar creciendo también Varios países En este Festival de Cine de la Serena Brasil, Argentina México y Ecuador Algunas de las cintas En competencia son La Duda Y Siciliano El Sapo También están Dentro de las Distintas categorías Que participan De este certamen ¿Cuándo es esto? Del 16 al 18 de agosto Atención ahí Todos los serenenses Coquimban A toda la gente De la Cuarta Región Bueno y esto nos tiene orgullosos A todos acá en el canal La periodista De aquí obviamente Matilde Burgos Nuestra Mati Recibió el premio Raquel Correa 2018 Esto es entregado Por la Asociación Nacional De Mujeres Periodistas Un galardón además Que reconoce A la mejor entrevistadora De nuestro país Este reconocimiento Que se entrega Cada dos años Despaca la calidad Y la Variedad La variedad De entrevistas De Matilde Que tocan también Los temas contingentes Nacionales e internacionales Siempre con este estilo Particular y cercano Así que estamos Acá todos felices De este De este reconocimiento A el trabajo De Matilde Burgos Estoy feliz Emocionada Contenta Contenta Por la cantidad De gente que había Por el peso Que tiene el premio Ser distinguida Yo creo que Para una mujer periodista Como nosotras Con el premio Raquel Correa Representa De verdad Un honor Para alguien Que en realidad En realidad Dignificó Con rigurosidad Un trabajo Que todos hacemos Con mucho orgullo Y con mucho cariño Claro Estamos todos acá Como yo les comentaba Chochos Como se dice Disfrutando de este premio De La Matilde Obviamente les enviamos Nuestro salud Acá desde Cine Magazine ¿Es así o no? Liubayé Nuestra editora Del área ¿Cómo estás Liuba? Bien, bien Aquí Viernes Viernes Hemos llegado el viernes Para contarles De panoramas De fin de semana De fin de semana Vamos a partir Por una serie Vamos a pensar En un panorama En un recomendado Para estar ahí En la casa Calientito Abrigado Que es una serie De Netflix Y no es una serie Que se estrene ahora Sino que está Estrenada desde junio Pero vale mucho la pena Se llama El bosque Es una serie francesa Y los invito A ver el trailer Y después Comenzamos Solo es una broma Y no es una broma Y no es una esposa Se vuelve Jennifer me llamó Solo se oía que lloraba Es la primera vez Que recibimos estas bromas Al parecer Ella no lo cree así Solo es una broma Y no es una esposa Se vuelve a repetir Ya se vuelve a repetir Las desaparecientes Están en la pisionera ¿Vaya? ¿Ya vas a salir? No le dirás nada A tu mamá Ni a la policía Pero si alguno de ustedes Vio algo en el bosque Tiene que decir ¡Vaya! ¿Y tu hermana? Vaya ¿Sabes que llegaste a la escuela? Pues no Tampoco estabas en casa La noche en que atacaron a Jennifer ¿Qué le hizo a ella? ¡No, no! ¿Tienen alguna pista? ¡Todos afuera! ¡Qué locura! Todos sospechan de todos Nada es como antes Espero nunca encuentren a Mariah ¡Mica! ¡Mica! ¿Segura que quiere seguir Con la investigación? Por supuesto que quiero continuar Oye, ¿por qué te gustó? Porque claro Que hay una trama Obviamente La búsqueda De una desaparecida De una niña Que al final Tampoco es tanta ciencia Nadie descubre La rueda ahora No, por eso te digo ¿Qué tiene en particular? ¿Qué sellos la hacen ahí? Mira, tiene Actas cosas interesantes Es una Bueno Parte desde Desde la desaparición De una chica Y aparece un cadáver En medio del bosque El bosque es un personaje También más de la serie Ahora, siempre En estas series policiales El bosque está ahí Como un personaje más Pero en este caso Yo te diría Que es un personaje Que está súper justificado Porque hay una historia Que parece secundaria Pero que en realidad Después se transforma En una historia principal Me parece que es una serie policial Que da un giro interesante Que no tiene Como esa cosa Ventijinosa Y no hay Hacía de ser interocines De algunas sedes Norteamericanas Independiente de que haya Sedes norteamericanas Geniales En términos policiales Y se centra mucho En una historia Que es la de La profesora De una de las chicas Que desaparecen Ya que se involucra En esta investigación Y que empieza a acercarse Mucho A la detección Que está a cargo En la investigación Y nos damos cuenta De que No es en vano Que ese personaje Adquiera como Tanta importancia Sino que tiene que ver Con que Ese personaje Tiene una historia Que es clave Para la historia Completa Tiene un ritmo Bien particular Tiene un ritmo No quiero que pensemos Que es neto Porque es francesa Porque no es así Pero tiene un desarrollo De personaje Que es bastante Más profundo Que en otras Producciones policiales Que me ha tocado ver Por eso me parece Que es una buena serie Si, aparte que yo encuentro Bien interesante El hecho de poder Ampliarnos un poco Y salirnos De las series Gringas O inglesas Que han explotado Muchísimo Yo creo que The Killing Ahí es como la que abre Un poco fuego En esta lógica Una persona que es alemana Pero Dark también Esa cosa de la desaparición Pero le da una vuelta Que bueno Todavía estamos tratando De entender ¿Cuál es la vuelta? Es la vuelta de Dark Digamos Y una excelente serie Entonces claro Es una oportunidad De dar una historia Sin decir Ah ya Ya sé que pasó Ya sé que no es responsable También interesante Porque es una serie Que como tiene 6 capítulos Te quita en fondo Bastante menos tiempo Y a mi juicio Es como una película larga Ya ¿Qué es lo que está pasando En la tendencia de las series hoy? Que son películas Que duran 6 horas Su detective Es como el que empezó con eso Y el bosque está un poco De esa manera Entonces No te quita demasiado tiempo En una maratón Que no afecta La vida familiar Ni la vida pareja Digamos Y tiene un fin Y tiene un fin interesante A mi personalmente Me pareció Que sin espoliar nada Tiene un final Que uno no esperaba Y está por estos días Como tu lo dices No es reciente Pero si Siempre es bueno Abrirse Lo que yo comentaba A tal vez conocer La forma en que otras Y osincrasias Abordan estas temáticas Como son los franceses Sobre todo Por estos días Está mucho la cosa Como europea Con respecto a poder Conocer sus propuestas Y eso también Es relevante Porque Por ejemplo Los ingleses Con Weaver Yo encuentro que ahí También Claro Si bien No es netamente El tema De una desaparición Pero si Hay Espacios A poder entender Cosas que van más allá Que tienen que ver Con las formas de ser Con las características Yo no sé si eso También está presente Porque Lo que tu decías Es cierto De repente Hay una misma historia Pero depende De cómo la contamos Depende De su protagonista Lo que obviamente Hace que sea Distintiva de otra Claro Si el personaje Ya me parece Inverosímil Demasiado heroico A veces uno toma distancia Entonces Pero que es recomendable Para este fin de semana Ya Y lo bueno Y lo interesante Que tu decías En formato más Miniserie Más cortito Si En formato miniserie Y Vamos a hablar De otra cosa Que tiene que ver Con nosotros Ya Que tiene que ver Con lo que anuncias tu Hace un rato Que es la Blondie La Blondie Como un espacio De Un espacio alternativo Cultural Underground En el que Que cumple 25 años Y vamos a ver La nota de Pablo Figueroa Y después vamos a comentar Ya Vamos a eso Son 25 años De uno de los centros Nocturnos claves De la cultura alternativa Santiago La discoteca ubicada En el centro de Santiago Que fue inaugurada En 1993 Y que fue bautizada En honor A la banda estadounidense De dance punk Blondie Básicamente a Deborah Harry Y a Blondie Que le debemos Estos 25 años De trayectoria No se dio como una opción De contracultura Tras la vuelta a la democracia En sus diferentes pisos Suena punk Rock inglés Gótico Y fue una escuela De descubrimiento De música En años previos A la irrupción De internet Antes del advenimiento De internet Las radios también Los programas Que uno hacía Eran verdaderos partales Para el conocimiento Y la gente Que podía informar La Blondie También fue parte De un portal De entrega Donde A diferencia De los medios de comunicación Ahí ocurrían las cosas Uno veía Las bandas Las bebidas Tiene que ver Con un poco Con el vacío Que dejó La vuelta a la democracia Y ser contracultura Ya no había mucho Contra qué Comillas quejarse Acá antiguamente Desde el 93 Al 96 Hicieron muchos recitales Con carabineros De por medio Que entraban Y hacían controles De identidad La llegada Del nuevo milenio Trajo una nueva generación De jóvenes A sus pistas De baile Mientras que el público De sus primeros años Rinde tributo Al lugar En sus obras Realizamos Realizamos Mi segunda película Sangre eterna Lo usamos Por la ocasión principal También Haciendo una rememorancia A toda la cultura Underground De esa época Y donde la Blondie Era la central Principal Ahí pasamos Mucha aventura Fue muy bonito El proceso De filmación Del rodaje Donde se mezcló La realidad Un poco Porque muchos De los extras Que utilizamos En esa película Eran verdaderos Góticos O aficionados A la Blondie Entonces fue muy bonito Se procesó Momentos ingratos Y otros memorables En la última década Tras el cierre Del centro de eventos X-HOS La Blondie Es el único epicentro Para conciertos Alternativos De nicho Si no es por la Blondie Por ese espacio Por ese lugar Donde En cierta forma Estaban alejados De todo En el underground Muchas bandas Muchos lugares Muchas correctas culturales No hubiesen podido Haberse desarrollado En Santiago Están llegando todos acá Porque la Blondie Como te digo 25 años En el mismo lugar Nosotros también Nos ponemos un poco También a la vanguardia De los tiempos Hacemos una inversión Para que el lugar Suene bien Se vea bien El centro de la Bohemia Alternativa Lleva varios meses Celebrando sus bodas De plata Con fiestas En que los artistas Amigos de la casa Se están presentando Semana a semana Una fiesta extensa Acorde a la importancia De un lugar pionero En crear una escena De música En el país Pablo Figueroa CNN Chile Ahí está La mítica Blondie Un lugar que está ahí Que sigue ahí Desde que uno va creciendo Va avanzando Ya no puede De repente ir ¿Tú fuiste a la Blondie? Sí Sin duda fui Ya tuviste Toda la época Del Brit Pop Dos mil y tantos De ahí en adelante Donde se marca también Porque era el lugar Donde uno podía escuchar Una música distinta A la pachanga tradicional Que nos gusta tanto A los chilenos Blur Que se yo Pal Suer Es que tú Por ahí Por ahí Pero Estaba en la fiesta electrónica Era muy de Q Muy de Q Y la cosa gótica Y al final Había una diversidad Que se agradecía La verdad Conocer Cuando uno Fue Digamos Universitaria Pero es una oportunidad Seguir yendo Ya o sea En el fondo La Blondie Está ahí Insisto Veinticinco años De alguna manera Se ha convertido Como decía Pablo En un escenario De bandas de nichos Pero además En un escenario A veces también De estándar Se lo dan la talidad Del de Mito Supercierto Ahí también Que congrega Mucha gente Que en el fondo Está en este ambiente Que es un teatro gigante Muy oscuro Hay que bajar Una escalera muy larga Es una entrada pequeñita Tiene toda una mística Y uno puede estar ahí Digamos Tomarse algo Disfrutar Bailar Y va a haber Una fauna gigantesca Y muy diversa Entonces Es para divertirse Sí Y es verdad Que es un lugar Que desde sus comienzos Era efectivamente Un espacio Donde cada persona Podía hacer Lo que quisiera Un lugar Sobre todo Cuando En nuestro país Todavía está Un poquito más limitado Sobre todo En aceptar Al otro Su orientación sexual Ahí Era un espacio De expresión Plena Yo me acuerdo Sobre todo Algunas fiestas Que se hacían Fiestas temáticas Fiestas temáticas Y donde estaba También lo que tú decías La onda más gótica Media vampiresca En algún momento Yo recuerdo Haber estado en baño De la blondie Que haya entrado Una chica Chica así No sé De 18 años Y que estaba vestida No sé Normal Y que llevaba una mochila Donde sacaba Sacó todas sus pinturas Y cambió de ropa Porque en la casa Yo me imagino Que no la dejaban salir De gótica En esa época A lo mejor ahora No hay ningún problema Pero era una cosa Entretenida Divertida Y de muy buena música Eso también estaba Como súper garantizado En el fondo Tú siempre ibas a tener Excelente música Absolutamente Y esta cosa así Como bien under De hecho El lugar donde quedaba Que tú entrabas Como una especie De centro comercial Y tenías que bajar Exacto Exacto Y además también Todos estos mitos Que rondan a la blondie De toda la gente Que estuvo en algún momento Que se presentó ahí Lo que yo comenté Al principio también De Gustavo Cerati Que cuando exploraba La electrónica Fue precisamente A ese lugar Así que Hay hartas Cosas que se están haciendo Para celebrar Basara de Canvanter Jepre estuvo Hace algún tiempo también Y Daniela Vega Yo me acuerdo Que su presentación También la hizo ella Musical La hizo precisamente En ese lugar Bueno Y aparte de la blondie Esta nos plantea Un panorama Que puede ser A nivel familiar Es una nueva versión Del conocido Mercado Paula Paula Gurnet Que se realiza Por primera vez En invierno Y en el Parque Bicentenario No tengan miedo Por el frío No tengan miedo Si es que llueve No sé si va a llover Mañana Pero está pensado Ante cualquier Digamos situación Climática Hay una tarta Climatizada Y están los típicos Hot Tracks Los típicos Stans Los espacios De emprendedores También que venden Sus cosas Y hay algo muy interesante En esta nueva edición Vivi Que es Va a haber clases De cocina Con Ciro Guatanave Ya Ciro Guatanave Es el Chester Osaka Comida Nikkei La verdad es que es bien rica La comida de Ciro Guatanave Va a haber ese espacio Dile un destacado Un innovador Un innovador Súper innovador Y la verdad es que Es un espacio Yo insisto Es familiar Porque uno no necesariamente Va a ir sola O con una amiga Puede en realidad Puede ir con tu bololo Tu marido Tu mamá Tu papá Tus hijos Es un espacio Es un espacio En el que se van a Te puedes entretener Y que funcionan Lo que son Estas ferias Se han ido como Consolidando en el tiempo A partir de partidas Como ferias Que eran casi Tengo un espacio público Solamente femenino Y la verdad es que no Ahora Son lugares En los que además Siempre hay música Insisto Siempre hay una variedad Tremenda De comida Clases Incluso muchos talleres Entonces Es una buena invitación Para estaciones Súper buena Y además También con una movilidad Especial Para que los niños Tengan clases de cocina Especialmente para ellos Que se va a estar realizando Entonces Es una buena instancia Para que uno se pueda Relajar en familia Es un panorama Que muchas veces Descasean Sobre todo Cuando tienen niños chicos Así que Uno agradece Claro Que es una muy buena Alternativa Perfecto Ya pues Así que hay harto Para poder disfrutar Estos días fríos Del fin de semana Ya pues Bueno Estamos viendo Muchas gracias Gracias a todos Vamos a Cerrar el programa Del día de hoy Y lo queremos hacer Recordando A un grande Que se fue hace muy poquito A Chris Cornell Queremos precisamente Irnos con esta canción Vamos a Lo que les comentaba yo Él habría cumplido 54 años Se van a conocer Antecedentes Que marcaron También un hito En la música Respecto a Las razones Del suicidio De hecho También hay una carta Que después Da a conocer su señora Donde ella siempre insistió En que efectivamente Ella no creía Que efectivamente Él habría sido capaz De tomar esta decisión Que fue una noticia Que también generó Hartas reacciones Y repercusiones Cuando ya se dio a conocer El antecedente Que efectivamente Esta había sido La razón De su muerte Habría cumplido 54 años Chris Cornell Así que de esta forma Nosotros cerramos El tema del día de hoy El tema del día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!